¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un viaje en submarino, porque vamos a conocer un poco más acerca de los peces. ¿Preparados para la inmersión? Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. ¿Sabías que existen casi 28.000 especies de peces distintos? Tanto de agua dulce como salada. Existen un montón de ellos. De hecho, los peces forman el grupo de vertebrados más grande del planeta, ya que son casi la mitad de las especies vivas. Y el 40% vive en agua dulce, como en ríos y lagos, y el 60% restante en mares y océanos. Pero también están los peces diadromos, que viven tanto en agua dulce como salada, como es el caso del salmón, que nace en los ríos y se desplaza hasta el mar donde se hace adulto, y después regresa al río para reproducirse. ¡Venga! ¡Conozcamos más sobre estos animales! Como os decía, la mayoría de peces son vertebrados. Esto quiere decir que su cuerpo está formado por un esqueleto con huesos. Y respiran por branquias, que son los órganos respiratorios de la mayoría de los animales acuáticos. Además, cuentan con extremidades en forma de aletas, que son las que utilizan para desplazarse. Los peces son animales de sangre fría. Esto quiere decir que no pueden regular su temperatura corporal y que dependen de la temperatura del agua. Además, su cuerpo está recubierto de escamas. Y es por este motivo por lo que existen peces en todos los tipos de clima. ¿Y sabías que los peces no tienen párpados como nosotros? Así que cuando van a dormir no pueden cerrar los ojos. En su lugar tienen una membrana o una telita muy fina que les protege de la luz del sol. Además, cuando quieren descansar buscan lugares oscuros. Interesante, ¿verdad? Los peces pueden clasificarse en dos grupos, óseos y cartilaginosos. Los óseos son los que tienen el esqueleto formado por hueso. Y es el grupo más numeroso, como ya comentábamos antes. Y los cartilaginosos son los que tienen el esqueleto hecho de cartílago. Un material resistente y flexible. Pero menos dudadero que los huesos. Y estos animales tienen mandíbula y dientes afilados. Ah, y como curiosidad, tenéis que saber que estos tipos de peces pueden ser tanto vivíparos como ovovivíparos. Esto quiere decir que los huevos no son depositados, sino que se quedan en el vientre de la madre. Y cuando eclosionan, las crías son expulsadas al exterior. Algunos peces cartilaginosos son los tiburones, las rayas o las mantas. Y también hay otro grupo muy curioso, los peces llamados sinmandíbula, que tienen una boca súper extraña. Mirad, como este de aquí. Pero cuidado, tienes que saber que no todos los animales acuáticos son peces. Como por ejemplo el delfín y la ballena, que son mamíferos. Estos animales son de sangre caliente, es decir, que sí pueden regular su temperatura corporal. Respiran por pulmones, son vivíparos y producen leche para sus crías. Vamos, todo lo contrario a los peces. ¡Guau! ¡Qué piruetas tan chulas! Además, el pescado es súper importante para nuestra alimentación, ya que contiene propiedades que nuestro cuerpo no es capaz de fabricar por sí mismo. Y ayuda a prevenir de enfermedades cardiovasculares. Lo mejor es consumir pescado fresco. Y nosotros podemos encontrarlo en las pescaderías del barrio, aquí en Palma Palmilla o en el mercado municipal de La Palma. Lo más recomendable es comer dos veces por semana este producto. ¡Uf! Y yo creo que ya va siendo la hora de comer, ¿eh? ¡Ay! ¡Cómo se me antojaría ahora un espeto de sardinas, unos boquerones fritos o una buena dorada a la plancha! ¡Mmm! Hasta aquí el vídeo de hoy. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Nos vemos muy pronto, aquí, en Aprender con Onda. ¡Adiós!